Vamos a interactuar con Alejandro, déjame poner el nombre aquí para que todo el mundo sepa, bienvenido Alejandro, ahí está el protestón cubano y buenas tardes, se escucha, buenas tardes. Estaba escuchándote hace un ratico nada más porque andaba afuera, vi al protestón ahorita protestando de que no podía estar y entonces se diga, bueno, no sé si podrá ser. Estaba escuchando lo que tú dices y el otro día estabas en una directa y hablamos, tuvimos cierto intercambio entre tú y yo. Nosotros tenemos puntos de vista casi iguales, como debe ser en el mundo, no hay dos personas que piensen exactamente lo mismo. Y yo pienso que compadre, que es criminal, no hay por dónde coger lo que están haciendo con Cuba, no hay manera, no es decente, no es moral, no es ético, no es humano, es algo inhumano lo que están haciendo. Pero por demás de ser inhumano es innecesario, porque si tú quieres imponer un punto de vista, no tienes por qué matar a nadie de hambre, no digo yo a una persona, sino a un pueblo entero, es un genocidio y son la gente nuestra. Y yo no puedo entender cómo haya un cubano, un cubano que nació en Cuba y después viniera por acá por las razones que fuera. Cómo esa persona puede acumular tanto odio dentro, que cree que es noble, que es bueno, que tiene un objetivo tan siquiera, digamos, no sé, de desquite o de venganza, para usar una palabra fea. Que la gente esté pasando un trabajo inmenso, que se estén muriendo personas porque no haya medicina o sufriendo porque le carece una medicina que la pueden conseguir fácilmente aquí en Estados Unidos. Yo pienso que la política que sigue haciendo Estados Unidos con Cuba es mezquina, es una cosa baja, porque es incomparable lo que hace con Cuba. Cuba es un país que tiene 11 millones de habitantes, no tiene recursos prácticamente. Cuando alguien a mí me dice, no, que Cuba no produce, que tiene para producir y no produce. Cuba no tiene para producir. Cuba creo que el 35 por ciento de la superficie del suelo es cultivable y ningún país del mundo, hasta donde yo sé, ningún país del mundo se autoabastece de todo el alimento que necesita. Entonces le quitamos el acceso a los mercados, prohibimos que los barcos lleguen, que no vuelen los aviones, le quitamos las remesas y decimos que el gobierno es malo. ¿Cómo tú vas a hacer esa comparación tan absurda? Si prácticamente es como coger a una persona, amarrarla, caer la pata en el piso y después decir, este está así porque no se defiende. Es absurdo. Yo no, de verdad que yo alucino con las personas que vivieron allá, que tienen su familia allí y siguen defendiendo que los maltraten, creyendo que dentro de poco van a lograr, no sé qué es lo que quieren lograr, que van a lograr, que cambiar el gobierno. Yo con esos métodos lo dudo, porque es que así no funciona el mundo. Quieren que un grupo de gente se tire a la calle a matarse entre hermanos, a crear como un conflicto social allí que va a traer mucho más problemas. De verdad que yo no quiero. También pasa algo que ellos, por ejemplo, cuando presentan noticias como que la falta de medicamentos en Cuba, solamente es culpa de una mala administración, desconociendo todo lo que todas las noticias que hay en redes sociales, en redes sociales, no, que pueden encontrar también que de las cuales no se hacen eco porque no le conviene. Le prefieren cerrar los ojos a esto de que Estados Unidos ha limitado la entrada no solamente de materias primas a Cuba, sino también de respiradores y de muchos otros medicamentos. Y ha impedido también la venta de medicamentos que ha producido Cuba en otros momentos antes de la pandemia a través de las herramientas de bloqueo. Esas son otras cosas que ellos desconocen completamente, cierran los ojos y prefieren decir no es la mala administración, prefieren decir no es la mala administración, desconociendo todo lo otro que hay detrás. También para manipular a su audiencia. Es un factor constante de que ellos intentan manipular y manipular a su audiencia. Intenta no, constantemente están manipulando a su audiencia. Es la falta de respeto que tienen también sobre la audiencia de ellos, que las manipulan y su audiencia sigue allí, sigue allí como carneros que como carneros que han aprendido, no han aprendido un carnerismo que no pueden abandonar, no pueden pensar libremente, no pueden crearse una opinión propia y prefieren escuchar las mentiras que provienen de ellos contando una, una tras la de otra, una tras la de otra. Prefieren encontrar sin contrastar nunca la información sin decirse, coño, ven acá. Pero si no dejaron entrar dos contenedores de materia prima a Cuba, entonces la falta de medicamentos es por 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 el por el más gobierno, por la la falta de medicamentos no es por el más gobierno. La falta de medicamentos porque precisamente no dejaron entrar dos contenedores de medicinas a Cuba. Es algo que es algo nefasto que ocurrió y que ellos hicieron caso omiso, lo omitieron de su plataforma y lo nunca lo dijeron y ocurrió precisamente en marzo del 2020, el año pasado. Esto esta noticia que le estoy dando desde el año pasado y entonces es bueno y como todos saben, la producción de medicamentos, bueno, como todos saben, no, el que no lo sepa se entera conmigo, la producción de medicamentos es algo cíclico, es algo que o sea que tú tienes un plan como como lo hacen en Cuba, tienes un plan y vas y ese y ese y esos dos contenedores precisamente que que tuvieron que que tuvo que devolver para no ser sancionado la importadora, la importadora esa de medicamentos a Cuba son precisamente medicamentos que le están faltando a los cubanos ahora. Mira, una cosa que la gente tampoco sabe o se niega a creerlo o a saberlo es no solo eso del medicamento, sino que con esto de la de la inclusión de Cuba en la en la lista de países terroristas o que apoyan el terrorismo, que al final es lo mismo, es solamente un juego dramático de palabras para encubrir algo que se quiere decir. Se está acusando a Cuba de terrorismo. Eso incluye una serie de restricciones no solo financieras, sino que hay una lista negra en el mundo que incluye aquellos químicos que sirvan para ser explosivos o para crear armas químicas. Y eso parece algo bueno. Sí, que no usen, no sé, gasarín, pero resulta que lo que los nitratos, los cloros, los potasios y todas esas todas esas cosas tan importantes para la industria química no las pueden importar directamente ni abiertamente a Cuba porque está sancionado como país terrorista. Y las y las empresas que venden eso, pues se cuida mucho de venderle a Cuba o a Corea o a Irán o a Siria porque Estados Unidos lo impide. Pero en el caso de Cuba, todo el mundo sabe que es una una notificación absurda y espuria, pero no dejan que entre cloro para clorificar el agua, no dejan que entre en el nitrato para hacer la para hacer para hacerlo los fertilizantes para sembrar, para que esos mismos campesinos que dicen coño, pero no dejan al campesino vender. Mi hermano es campesino y no hay fertilizante y con porquería de vaca y esa cosa así muy bonito, muy ecológico, pero para no tener una una producción buena, tienes que tener químico y tienes que tener mecanización. Eso está clarito para cualquiera que sepa de tierra y de agricultura y de economía. Ningún país se mantiene sembrando con bueyos. Eso es así. Era muy bonito y bueno, qué sé yo, pero no se puede. Entonces eso no lo ven, que cuando van y se ponen bravos porque no hay aspirino, no hay duralgina, no hay lo que sea. No piensan que eso no se hizo porque no hay manera de que entre Cuba, porque no lo dejan. No te dejan ni que te lo vendan, no te dejan transportarlo, no te dejan nada. Entonces lo que te digo, tú no puedes acoger a una persona, amarrarla, caerle a golpe y después decir no, este está así, yo me vuelvo porque no se sabe defender. Uno lo deja que se defienda. Exacto, es algo que ocurre, que ocurre en Cuba y que más que en Cuba no, que ocurre en la realidad cubana, porque esto concierne también a los emigrados que se comportan de esa forma, de que prefieren cerrar los ojos a estos otros acontecimientos que son responsabilidad sin duda del gobierno, que son responsabilidad y manos del gobierno norteamericano y que limitan al pueblo cubano precisamente porque estos medicamentos no se los va a tomar el gobernador de Matanza o el primer secretario de partido de Pinar del Río. Esos medicamentos van dirigidos al pueblo cubano y después te dicen con una con una pasmosidad que el bloqueo no existe porque en Cuba entra apoyo. No pueden importar medicamentos. Ellos tienen dos problemas. La gente aquí tiene dos problemas. Pollo para los cubanos y langosta para los dirigentes, porque supuestamente los dirigentes del partido cubano se alimentan solos exclusivamente con langosta y ellos lo único que comen es langosta y eso. Ese es su discurso estúpido. Esa es su justificación absurda. Es la manera de agarrarse a una realidad que inventaron alguien. Alguien, no sé, que le dio por hablar porquería porque sabe que eso es lo que da rating. Yo de verdad que no entiendo este mismo muchacho, pero bueno, hay que hay que muchos que son totalmente estúpidos, que no sé. Bueno, algunos tienen algún ligero argumento y atisbo desde la realidad, pero Ultra es una persona que es un normal. Ese hombre tiene que ser imbécil desde que nació. Carleto Madrid es una persona estúpida por completo, que quiere pintar una maravilla de país que nunca existió. Yo no soy un viejo, pero mis abuelos, por suerte, los tuve hasta los muchísimos años, casi todos 90 y 100 años y eran personas que me hablaban con la verdad y eran campesinos y me decían cómo eran las cosas. Yo con esta pamplina del movimiento San Isidro, que vi que un policía aguantando. Yo te voy a hacer una anécdota. En la casa que vivía mi abuela antes del 59, ella estaba en el portal de su casa. Enfrente a la casa había un kiosco donde vendían refrescos y compraban baratillas de esas botellas y cosas por centavo. Y había tres muchachos de 18 y el mayor tenía 23 años. Y ya tú sabes, en esa edad y la cosa había uno que había cogido un revolvito 22 que tenía su abuelo y se lo había puesto en el en el pantalón para alardear. Muchachos que no estaba ni en nada. Pasaron los casquitos en un jeep. Se rieron los muchachos de eso. Cogieron y viraron. Le dieron una entrada de golpe tremenda a los a los muchachos. Poco los matan. Allí nadie salió a defenderlo. Nadie salió a defenderlo y al más grande se lo llevaron. Y al otro día apareció ahorcado. Entonces me dicen que la policía asesina. Por favor, ustedes no saben lo que es una policía asesina. Vean los reportes de otros países. Vean los de aquí de Estados Unidos que con o sin razón se exceden a cada rato con la violencia por gusto. Acribillan a cualquiera porque sospechan. Viven en un estado de nervios. No sé, es una cosa extraña. Entonces Michael Osorba le va arriba un policía y no pasa nada. Y están llamando a la ONU, a la OEA, a los recursos, a los derechos humanos. Hasta la OTAN la invocan por eso. Yo pienso que es absurdo. La gente debería de tener un freno y parar un momento y decir que lo que estoy haciendo. Yo no veo un mexicano diciendo que bloqueen a México, que no vengan más mexicanos o que se mueran de hambre. Ni a un salvadoreño. Aquí a nadie. La única inmigración, inmigración del mundo, la única, la única y tengo experiencia de haber ido a unos cuantos países es la cubana. Fíjate que hay algunos que me dicen yo no entiendo cómo pueden por un tema político querer que tu familia se muera de hambre. Tú estás loco. Es que es algo increíble, pero detrás de toda esa política está la mano sin duda de 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 la parte rancia, de la parte añeja que también de alguna forma u otra controla los controla los hilos de de la política dentro del sur de la Florida, que y realmente ellos se han se relegan a esa dictadura, o sea, se relegan a la dictadura del pensamiento de Miami, que es que dictadura de del pensamiento. Estoy haciendo referencia al libro de George Orwell en 1984, el gran hermano que nos dice esa esa es esa cúpula del sur de la Florida, que si no te relegas a ellos, pues padecerás el 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 repudio social y eso haciendo un cierto o símil a a lo que tendría siendo una una dictadura cívico milita una una dictadura cívica, no? Mira, este yo me me asombro yo 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 desde que llegué aquí los primeros días me asombraba de ver un país porque yo nunca había salido de Cuba excepto para abajo para el sur y yo cuando llegué aquí a Estados Unidos me asombré porque tuve la suerte de entrar y estar en Nueva York durante mucho tiempo y y y prácticamente estuve de turista, mi familia me trató muy bien allí y visité todos los lugares más lindos que tiene Nueva York y después he ido a a casi a diez a ocho, diez estados y es una es un país hermoso y la gente son buenas porque la gente dice no, porque los americanos no, los norteamericanos son personas buenas, son trabajadores, disculpa, son gente educada, son buenas, son nobles, los que están manipulados, pero muchos de ellos ni siquiera conocen bien el tema de Cuba cuando lo empiezan a conocer se quedan así y dicen pero por qué que hay ahí una vez me dijeron que lo que ustedes tienen bases rusas allí con cohetes, una persona de cincuenta y pico de años norteamericano, como una persona de esa edad y que además músico, una persona preparada que daba concierto, como ese hombre me va a preguntar que si en Cuba iba a ser rusa con cohetes, como es que por eso era la sanción, es un desconocimiento total, mira te voy a hacer otra otra anécdota, yo conozco personalmente al ESER Ávila, a su familia, los conozco y el ESER no era así, el ESER no sé que le inflaron la cabeza porque era una mente estrecha o una mente tonta y estaba en las condiciones que estaba, ya se está haciendo rico, que bueno como dicen como la gente dice que te lo bendigan, yo no se lo bendigo, porque hacerse rico con el sufrimiento de otra gente, eso no es, eso no es un mérito, de verdad que no y te digo, por donde vive la familia de él, ahí no había ni carretera, ni puentes, la gente se moría porque no podía llegar al hospital entonces, según en una que yo estuve ahí discutiendo con él, que en Cuba no había hecho nada, en Cuba nada, lo único que hicieron fue una revolución y ya, le digo coño pero si de donde tú te grabaste, tú un guajiro de un monte que no tenía por dónde entrar, ingeniero informático, que tú me cuentas a mí, si mi abuelo se murió de casi 100 años y me cuentas el hambre que pasaban durmiendo en Bajareque, que los botaban, que le daban candela y mi abuelo toda la vida trabajó como un animal, pero era de la zona de la caña y cuando llegaban los seis meses, no tenía dinero para pagar y para la caña, hermano, entonces. Sí, el ESER es un ejemplo de una persona que se rindió hasta al dinero más que a la conciencia, más que a un pensamiento digno. Vamos a darle más oportunidades a la gente que están acá abajo, que hay bastante gente, algunos que han entrado y salido y después te puedo volver a subir, Alejandro. Ok, sin problema, gracias, gracias. Gracias. Que lleva al protestón que lo subes y lo bajas y no subir a todo el mundo como hago en mi otro canal, en mi canal. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Gracias.